Este fue el momento en el que locatarios del mercado José Castillo Tielemans, ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aventaron a un sujeto que intentó robar una motocicleta. En el video se observa como el presunto ladrón, desnudo y con sangre en el rostro, pedía que no lo arrojaran al canal. Sin embargo, los pobladores no escucharon sus peticiones y fue aventado al canal desde el puente Tivoli, de donde salió por su propio pie. Los hechos ocurrieron después de que el hombre fue atrapado tratando de robar una motocicleta por la zona. Tras su captura, los habitantes de la localidad intentaron hinchar al hombre, pero después fue arrojado al agua sucia.